Hola y bienvenidos fans de Reviagame, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil, episodio 3, continuando, donde lo dejamos en el almacén de la casa de invitados y nos dirigimos, afronta tus temores y sobrevive, y nos dirigimos a acabar con la planta 42, que es lo siguiente que nos atañe, vale. Pues vamos a dejar esto, no, esto no, esto, cojo la, debería coger la, la escopeta esta y gastarla, me voy a coger otra decoración, por si acaso, es que total sobran, y vámonos, vámonos a matar a la planta. Nos queda matar a la planta, si mal no recuerdo, entonces será lo de Rebeca, Rebeca creando el V-Holt, y... uy, no era así. Y ya estaría. Salimos de aquí, yo creo que en dos episodios, en uno no me va a dar tiempo, aunque lo haga largo, en un episodio creo que no me va a dar tiempo, en dos seguro, habremos ahorrado un episodio. Que bueno, yo que sé, tampoco es una mejora sustancial de todo, pero bueno, es aquí, ¿verdad? Ay, que no he cogido el libro, ay, que tonto soy. Ay, que no he cogido el libro rojo, porque soy subnormal, soy subnormal, y me he dejado el libro. Pero me sería más fácil resetear la partida, que volver, que leches. Me sería más fácil cargar desde aquí, que tener que volver. Ya está. Me he dejado el libro. Lamentablemente. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. No sé si yo, si ir con el inventario al completo puede acarrear problemas. De hecho, in fact, creo que sí. Porque el libro que quitamos ocupaba un objeto. Siempre me subo, tío. El libro que quitamos del sitio ocupaba. O era el libro de leer. No lo sé. Ambas son posibles. Pues la cosa está en que Chris no tiene el lanzallamas, bueno, el lanzacohetes, el lanzagranadas. El bazooka. Chris no tiene el bazooka, entonces es objetivamente más débil a estas alturas del juego. Bueno, podría usar la magnum, pero la magnum la quiero guardar para el final. Ah, no es aquí. Soy bastante idiota, ¿no? No te lo voy a negar. Estoy bastante... Perdidito. Ahora. Es esta. Es aquí. Pues eso. A ver. Hop. Ah, hay que cambiarlos. Eh... Bueno, esto va aquí seguro. Fa. Luego va esto. Luego va esto. Y ya está. Ok. A matar a la planta. 25 balas. No quisiera... Tener que gastarlas. Ah, bien. Au. Vale, el problema es... Que tenemos que ser capaces de ver cuando se abre. Ahora. ¿Se ha abierto ahora? Sí. Creo que sí, eh. Ahora. Vale. Cambio de... Cambio de arma. Supongo que sí. Si me quedo por aquí. Mientras está cerrada. Oye. Oye. Amigo. Por favor. ¿Cómo vamos? Cuidado. Me está haciendo bastante pupita, eh. Oh. Adiós. Ah, no. Está viva. Madre mía. ¿Cuántas balas requiere? Peligro. Venga, ahora sí. Ahora. ¿Loro es bloqueado? Jardinería de alto riesgo. Y ahora en teoría resucita, ¿no? Ah, no. Ah. Ahora. Ahora en teoría resucitaba. Y te... Hop. Ahora en teoría es cuando resucitaba y te daba el... Y Rebeca tenía que ir a por el... A lo mejor ha cambiado también, eh. Ah, pues puede ser. Que haya cambiado. Y que no sea así. Pues mira. Eh, mira. Oh, me ha miedo. ¿Estás bien? Sí, está muerto. Pero... Richard. Él... Se ha ido. No se ha ido. No te creas. Es mi culpa. Debería haber... Cuidado por él. He encontrado un cuarto farmacéutico. Creo que puedo llegar a algo de utilidad. Voy a estar ahí. Estoy feliz de que estés bien. Estoy feliz de que estés bien. Bueno. Vamos a ir ahora mismo a... A guardar. Es está aquí. Rebeca, ¿no? Mírala. Hola. Esta habitación está equipada con todos los tipos de suplices médicos. ¿Quieres que me tratara tus heridas? Sí, ¿sabes? Gracias. Estás fuerte, Rebeca. ¡Oh! Ah, es verdad. Wesker. Chris, estás vivo. Mis palabras exactamente. ¿Dónde está Jill? Pensaba que estuvieras con ella. Sí, lo sé. Nos hemos separado. Lo veo. De todos modos, debemos encontrar un camino de aquí antes de convertirme en comida zombie. ¿Tienes sugerencias, Wesker? Deberíamos tener una buena atención sobre la situación. Deberían haber áreas todavía para explorar en esa otra mansión. Chris, quiero a ti verlas una vez más. Continuaré mi investigación aquí. ¡Cierto! De la planta V-Hall no es necesario. O sea, puedes simplemente pegarte contra ella. Es que creo que con Jill no se puede simplemente pegarse contra ella. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor estoy muy... Muy poco puesto. A ver, habrá cambiado, obviamente, ¿no? De la versión... De una versión a otra ha cambiado. Pero... Que yo no me acordaba... Que sería así. A ver. Por orden. Primero esto. Por esto. Esto. Por esto. Usamos una cinta. Para no tener que repetir todo esto. En caso de que me mate un hunter. ¿Qué puede pasar? Y luego... Esto aquí. Y... Nos vamos... Así bastante... Así nos vamos bastante bien. Dependemos de la escopeta para los hunters. Lo cual es un... Cierto problemilla. Pero la pistola ya es inútil. La pistola quizás... En el laboratorio la vuelva a usar... Un poco. Al menos la primera parte. Pero no... No creo que ya la use más. Oh. Brad. Cris de Brad. ¿Me escuchas? Brad. ¡Claro! Vaya. A ver. Hay que ir atento porque ahora va a haber lobos. Vale. Estoy recogiendo mucho menos los objetos. Me interesan mucho menos... En este gameplay que en el de Yield. Voy como un poco más sobrado. Eh... No, ya. Crecen hierbas azules. ¿En qué momento te envenenas tanto? Es que no sé lo que hace el veneno todavía. A lo mejor si no lo tratas te acabas muriendo. Pero... Es que no sé. Qué tipo de... Joder. Mínimo una tiene que darte, creo, eh. O sea, eso no es... Aleatorio. Vale. Ahora hay que matar a la serpiente. De verdad. Eh... Luego hay que... Conseguir... La batería. Para coger la palanca. Y viajar hasta... La parte esta oscura. Subterránea. Y las... Las medallas, sí. La medalla del lobo y la medalla del águila. Oh. No me interesa tanto los medicinales como las balas. Y la granada. Tengo un montón de granadas y no he usado creo que ninguna. A ver, ninguna. Ha usado... Ha usado una, creo. Me suena a usado una, solo. Espero que contra los hunters también se la metas en la boca. Que no creo, pero... Estaría bastante chulo. Vale, ¿esto no lo podemos llevar ahora? Es que no... No sé si es de ahora o luego. Creo que esto es... Luego. Esto es luego, seguro. Eso es para el final. Eso es el final. O sea, primero viene... Sí, primero viene todo lo de la batería. Y ahí conseguimos creo que el segundo blason. Venga, a ver... Hunter... Y si quitas el blason... Si quitas el blason esto no ocurre, ¿no? Tres balas. Cuatro porque he fallado una. Ah... Vale. A ver, pensemos. ¿Qué puertas hay cerradas? Esa. Y toda esta parte. Vale. Quiero... Ir arriba. Sí o sí. Así que... Vamos por aquí. Aquí hay un hunter. Aquí hay dos, ¿no? Aquí hay uno aquí y otro arriba, creo. Vale. Un problema es que me acerco demasiado para... Me acerco demasiado para pegarle. Y se... Y se... Y se... Y se levanta... Mal. Vale, esta no... O sea, la de esta no vale para nada. Espera. Aquí hay otro, creo, ¿eh? ¿Ah, no? No, pues... Sonaba que había otro. Eh... Vale, por aquí. ¡Dios! ¡Qué susto! No me lo esperaba. Dos hierbas. Eh... ¿Debería? No, vamos bien en realidad de vida. ¿Y aquí qué era? Ni me acuerdo. ¡Ah, esto! Esto es aquí. Vale. 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 No, esto lo puedo hacer rápido ahora. Sobre todo no morir . esperá, no empujala a tope... Sobre todo intentar no morir para no tener que repetirlo todo. Corre, Chris Ay, Dios Vale, solo hay que ponerla aquí, eh En la plataforma Ahí está No, una más Uy, qué justo ha ido Granada Agujero, ah, sí Ya, directamente el agujero Este es el libro del lobo, ¿no? Sí Esto es lo de Spencer Pa, 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 pa No, Trevor, perdón Que perdió a su hija Abrimos aquí Y para abajo ¿Qué era esta parte? Es que no, no Voy muy perdido a veces Esta mansión todavía no me la... Ah, vale, ya sé lo que era Hola Adiós Adiós Ojo que tú todavía soltabas caca Después de muerda Soltaba caca Esta bicha Hay balas esto Esto de aquí abajo son balas, ¿no? Ah, vale Eso te iba a decir El mapa Qué buen mapa Ahí Uy, me he envenenado, ¿verdad? Sí Vale Bueno, bueno saberlo Yo estoy envenenado Bueno, esto está aquí Hola No puedo llevarla, claro De hecho Estoy porque me deje Porque me pille Te meto la granada Vaya No, no quería No quería gastar dos Pero Eso quería Pero sin que saliera tan mal Pero bueno Han explotado Me vale Por aquí Ah, esto es el generador este Lo cambio No, no, no tienes No me acordaba esto Que no tenías ningún fusible Simplemente lo cambias Y ya está Habría por ahí de reserva Pero yo que sé Habrá algo por aquí también Supongo Vale, da igual Y esto es Donde la Mansión, ¿no? La La zona de la cocina Y todo esto Sí Oh, fuck Era un crimson eso Si es verdad Que pasé por aquí Dije Me voy a dejar un crimson aquí Pero bueno Ha muerto Fácil No Podría haber sido peor Vale Estoy yendo muy directo yo Como que me acuerdo Por donde es Llevamos aproximadamente 20 minutos De gameplay Ay, que tonto he sido Me he disparado Adiós Adiós Es que pa' qué A ver Aquí está el ascensor No, pero la sala La sala que yo busco Es otra Aquí está la serpiente Ah, bueno Esta no se puede abrir ¿No? Esta no se puede abrir Hola Esta es la que busco Esta es la que tiene Balas de magnum Y aquí está la batería Creo El problema es que No sé si Me renta cogerla Porque Ahora mismo Me las balas seguro que no Por espacio Bueno Si necesitamos un objeto más Me puedo tomar La Me puedo tomar El spray No me importa Tomarme spray En plan Solo para Abrirme hueco De inventario Porque Vamos muy bien De inventario De hecho Aquí hay para Dejar cosas Y es lo que vamos a hacer Dejar cosas Y luego subir para allá Matar a la serpiente Y ya está ¿No? En teoría lo tendremos todo Bueno, no Porque creo que el otro libro Está donde el sello Del Spencer Vale En realidad El camino más óptimo Es por aquí Sin tener que pasar Al lado del zombie ese No Este no Soy imbécil Por aquí No Leche Leche Por aquí Esto Ahora Vamos a dejar El libro Sobre todo Que no Hace ninguna falta Podemos abrir la puerta Esta también Aquí estaba el diamante De El diamante amarillo Creo Para esto necesitaría Objetos O sea Agüe con el inventario Aquí me suena un hunter Aquí también Pero no sé Entrará luego Este creo que entraba Por la ventana A ver Esto aquí Luego Tampoco mucho más Necesito todo lo que tengo Ahora mismo Con Chris He muerto Creo que una vez Con Chris Me suena morir una vez Pero no sé En qué contexto Creo que fue al principio Me pillarían a lo mejor Un montón de zombies O algo Ah Los perros Sí Fue el perro Me mató el perro Pensaba que podría matarlos Con pistola Y no Y me devoraron vivo Sí, sí Que fui a buscar La escopeta Y todo el rollo Vale Está esto Mensaje de seguridad Pa, pa, pa Pa, pa Eh ¿Cómo era esto? Vale Es así, ¿no? Escondiéndose del Del cuervo La luz es para ver Que no hay Qué cosas chungas Vale Quiero el amarillo Pero El rojo El amarillo Es el del tigre El rojo No sé de qué es Bien Vale Podemos usarlo Supongo Porque no El rojo No sé El rojo No me acuerdo Para qué se usaba El rojo Es más adelante Seguro Pero Vale Aquí creo que había Un hunter Creo que al pasar Por aquí Ya salía uno Aquí lo que conseguía Yo os mataré En otro momento Me habéis puesto muy nervioso ¿Abríais puertas? Sí que abríais puertas Malditos asquerosos Sí que abríais puertas Me acuerdo ¿Dónde se usaba El disco rojo No caigo El disco Mo Que es para salvar A A Jill Una cosa Estoy pensando Si me sé Las contraseñas De los ordenadores No hace falta Que las busque ¿No? Todo el rollo De las diapositivas No hace falta Que lo haga La contraseña Es la misma ¿No? No sé Vale Vamos a matar A ya un No hay falta Creo No sé si hará falta La magnum No No lo sé No creo Bueno Siete balas A ver Vamos a dejar También la Aparte del disco La batería Dando por hecho Que no la vamos a necesitar Me va a llevar Una De curación más Y vamos A por la serpiente Es más fácil Llegar desde allí En realidad no Pero es para no matar Al zombie Este asqueroso Que está ahí El señor ese mayor El señor mayor Ah Bien He ido por el señor mayor Pensaba que lo estaba esquivando Pero no Hola Uy Que está el otro Madre mía Que tonto soy Lo podría haber hecho peor Ha muerto Ha muerto Ha muerto Sí Ha muerto El 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 crimson head Pensaba que no Pero sí Mueren de una escopetazo Los crimson heads Por algún motivo Que son como muy de mierda ¿No? Son peluchitos Pues puedo coger esto Ah Ya no la necesito Oh sí Cris ¿Tú qué sabes? ¿Tú eso no lo sabes Cris? No puedes saberlo Ay No he traído para el veneno Pero Si me envenenan Voy a tener un problema Ya aún es fácil Creo que Creo que puedo acabar con ya aún Sin que me Sin que me haga daño O sea Si logro localizarla bien Total Eso lo da vueltas Ah 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 ¿Ya? Vale He gastado un montón de balas, pero Más de la que me gustaría Vale, y con esto tenemos las dos medallas Hop Volumen 2 Lo he desbloqueado, colección completa Y nos... Bueno, por aquí creo que no me puedo ir No Pues nos vamos A ver, pensemos Ahora, ¿ahora dónde? Ahora Debemos ir A usar la llave por última vez En la parte Principal de la mansión Y ahí en teoría Me tienen que dar Tengo la batería O sea, puedo ir hasta allá ¿Qué me queda? Me queda el emblema de los... Tampoco he cogido el ojo rojo Que debería Sí Me queda el emblema de los... De los Spencer Que hay también una sala cerrada Pero no sé qué hay ahí Creo que un disco Un disco No lo sé ¿Esto es un crimson? Es un crimson, ¿eh? Está... Está... Está rojo El tío... El tío se estaba rojo Eh... Vale Cling 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 Bien Fuera Todas las puertas abiertas Bueno, no La falta, la de Spencer Pero bueno Ahí hubo sido a mano Es decir, fecha Todo es igual Nunca pensé en esta habitación Que sea como un capricho De... Pa, pa, pa De verdad Esto me suena Que ya lo había leído No tenía un botón El espejo O algo así Cinta Uff Me voy a tener que curar Pero Para coger lo que sea Que hay aquí No acuerdo de esta sala Nada, ¿eh? Hola Hay algo aquí Ah, la caja Levántate Me estoy quedando sin balas Fuera bromas Joyero Ah, que hay que poner el ojo rojo Bueno, pues Señor, que le cunda a usted Ahí está usted muy bien Adiós Eh, sí Aquí hay que usar el... El ojo El... La... La... La gema roja Creo que esto dará la... La llave Spencer Que usaremos En el lugar conveniente Para ello Así que vamos a poner el ojo rojo Que está... Aquí arriba O aquí abajo Está arriba, ¿no? No, está abajo Maravilloso Me voy a tener que volver a curar Ya verás Para cogerlo O a lo mejor me quedo sin balas antes Si me quedo sin balas Y voy por ahí con la Magnum Va a ser bastante divertido esto, ¿eh? No os voy a engañar Y ir con la Magnum por ahí Va a ser bastante entretenido Vale, es aquí No, espera Leche, ¿qué digo? Es, eh... No es más fácil ir por aquí No te levantes, ¿eh? Vaya Qué problema Ese bicho llevaba todo el juego quieto Y ahora de pronto se levanta Llevamos 35 minutos aproximadamente En poco tiempo Habremos terminado la mansión Y creo que me dará para hacer la siguiente zona solo Quizá hasta matar a Lisa Trevor Y entonces ya Nos quedará el laboratorio para la siguiente Voy a dejar Es que si no voy a gastar muchas cosas Voy a dejar en el... Voy a dejar aquí cosas y ya está Si no va a ser demasiado gasto de medidas curativas Tengo pocas balas Tengo pocas balas de Magnum Las seis de arriba hay que cogerlas sí o sí No, 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 no Ahí Vale Así va bien Ni no, ni no Ni no, ni no, ni no Ahora Arriba Y aquí Hola Cuervo Aquí, aquí, aquí Ahora Venga Madre mía No me ves Soy un genio Chaca Oh, es verdad que ahora había que montarlo Ay, leche, qué asco Esto no se giraban Vale, sí Vale, escudo es así, supongo No Desde luego que no Ahí Puede ser Vale, esto va aquí seguro O sea, hay un punto en el cual sí, eh Ahí está Esto es Uh Ah, pues no Me he equivocado A ver, estoy bastante seguro que es así Ah, no, esta no es así Esta es así Sí, sí, sí Ahora Ah, vale, vale, vale Vale, esto es así Luego Esto No tengo ni idea cómo es el dibujo Así que no lo voy a poner Esta es así, sí o sí Esta es Así, no No sé, a ver Ah, esto es así Esto es así Ay, no va a caber La leche Esto tendría que tener más mangancha o algo, eh Pues si no Si no, es súper asqueroso No, es que encaja A ver, encaja ahí Pero leche, yo qué sé Ahora Ahora De los peores puzzles que hay en el mundo Eh Ahí Y Ah, he visto un pixel Ahí Ahí está Toma ya Ah, la llave Spencer Vale Y esto estaba Uh, allí lejos Vale Pues como ya no queda nada más Vamos a coger la La llave de la mansión Y todo lo que hace falta O sea La batería Y todo Que sería la batería Y la manivela Ay, las balas De la magnum No las puedo dejar Que si no Es que si no Luego no voy a Es que luego no voy a volver Mira, podría Mira, me la voy a jugar un poco Vamos a llevar un poco de magnum Es malísimo esto que voy a hacer Pero Venga Que puede salir mal Y la manivela Vale Es malísimo Porque vamos a gastar balas Muy importantes Pero bueno También si No sé También podemos luchar A contra el Es que la idea es luchar Contra el tyrant Solo con la magnum No llevarme la escopeta Contra el tyrant Pero Todo puede verse En caso de necesidad Todo puede verse Vale Si, si, si En plan Llevar eso, ¿no? Bueno, pues es que Una decoración Escopeta y balas Magnum y balas Y el hueco libre Es necesariamente Para el lanzacoletes Y para Las bengalas Que eso lo había leído Que decía que la de las bengalas Estaban ahí como objeto O sea, eso que No, la batería La batería de antes Estaba como objeto Pues yo digo Vaya tontería de objeto Que esté ahí, ¿no? Para que obligatoriamente Estuvieras Obligado A A ir con un hueco En el inventario Para poder coger Las bengalas O sea, no era Yo decía Esto para que esté aquí Si total Es a dos pasos Estaba hecho Para que obligatoriamente Tuvieras que Que llevar un hueco En el inventario Y no te enfrentabas Contra el Tyrant Sin poder coger Las bengalas Que es una buena idea Cuanto menos Vale Pues ahora Nos vamos abajo Aquí Subimos arriba Y vamos por la parte De arriba de la mansión Esquivando todos Los zombies de abajo Hasta llegar A la Habitación Spencer Si hubiera abierto Aquel atajo En el jardín Podríamos ir Pero es que no tengo El atajo al jardín Porque me dejé Creo que una llavecita De estas de ganzúa Sin coger Y no lo abrí No lo abrí, ¿verdad? Lo podemos mirar No, es que No sé si es mansión Creo que es patio O así Ah, no, sí Que está abierto Bueno, o sea Es aquí Pero no sé Bueno, ¿qué más? Vamos por aquí Ya está Tampoco está tan lejos Y creo que aquí No hay ningún zombie Y si hay alguno Tengo granadas Le metes una granada En la boca Y te vas corriendo Tampoco hace falta Matar a nadie Aquí hay un zombie Creo No, pues nada Ojo que bien Sí, sí, sí Es por aquí Esto estaba arreglado, ¿no? Sí El pongo se ha reparado Cierto, cierto, cierto Llega no está reparado Y voy a ser Un bastante grande problema Aquí creo que había balas También ¿Balas de escopeta? ¿What? ¿Rebecca? ¿Está en la escalera? Oh, vaya ¿Esa sala? Si no Está como Está justo Ah, no, espera Vale Ya veo la sala No, espera Es la de O sea, si es exactamente igual La sala es la de La del perro Vamos corriendo Vaya A salvarla Ya puedes correr Lo que quieras Cris Que no No llegas Si la estaba amenazando Cualquier cosa No llegas Uy, me raya mucho Porque La sala donde en teoría Está Es la de los La de los perros O sea, está aquí La que tiene el pomo roto Está aquí En teoría es esa Pero como no sea ahí Como no sea ahí La pierdo, eh Está roto Eh Hasta luego Luego es bloqueado Castigado Sin cenar Tati Bien Eres muy útil Rebeca Toma, una más ¿Dónde fueron Todas las armas? Se las dejó en el otro traje ¿Verdad? Todas las armas que tenía Rebeca Antes de De venir a esta mansión Mira que le he pegado Un tiro en el pie Al hunter En el pie Lo he matado De un tiro en el pie Vale Vamos a guardar Y ahora sí Mira Más o menos Hemos terminado Cuando yo lo Eh Redicho Ahora sí Vamos a coger Todo esto Sé que guardar Te penaliza Después Pero me da Bastante igual Total Ya no me lo paso En menos de 5 horas Ni en menos de 3 horas Eh Vale Ahí nos queda Claro Nos queda La casilla De la Spencer La casilla La habitación Spencer Que no hemos ido Con todo este lío Se nos ha olvidado Riau Riau Me gustaría Ahora jugar Al original Por Pura curiosidad Científica Eh Ahí Balas Estas me acordaba Y esta Ajaja Esto ¿Ya está? Sigue poniendo que había Sigue poniendo que hay algo ¿Eh? Ajaja ¿Ahora? Ahora Ok Vamos a dejar ese objeto de metal Y nos vamos Directamente a A la parte esta De la De la De la De la catarata A hacer todo el rol De la catarata Ahora tenemos los dos objetos Pero uno no encaja Que nos falta El anillo Y el anillo está Donde está La Donde está Lisa Trevor En uno de los O sea En el primer sitio Donde te enfrentas En la casa de Lisa O sea No donde No donde te enfrentas A Lisa Trevor Que eso ya Es para salir Del sitio Sino donde Está La casa de Lisa Trevor Sí Más o menos Me he acordado De todo Y para eso Hay que hacer Todo el rollo Este Que me dejé El eje Y no sabía Yo como se hacía Tenemos la batería Y la manivela ¿No? Ajá Ahí están Batería Y manivela Ja ja Aquí está Esto Si lo necesitáramos Me lo voy a llevar Por si acaso En caso De que no se Necesitara Nada Batería Y manivela Batería Y manivela En ese orden Ah Y hace poco Fueron los Awesome Games Don Quick Que es lo de los Speedrunners Hicieron este Y también me lo vi Un poco al menos Creo En una hora y 45 Se pasa al juego Madre mía Corriendo Pero corriendo Oye basta Es alucinante Es alucinante Que la gente Haga eso Pero bueno Supongo que es Horas y horas De dedicación Si yo me lo pasara El juego este Una vez al día Acabaría Siendo absurdamente Rápido Pero vaya Lo siento Lo siento si no digo Mucho Pero es que no hay Mucho que decir O sea No se Está bien Es el Es resident Es resident Todos sabéis De que va Vale En teoría Esta manivela Ya no la tenemos Que usar más Aparte de De aquí Chachi Y ya está No hay mucho Que comentar Ya digo Lo siento Si no Si no soy Un verdadero locutor Si el sonido De mi voz Por cierto Hola Hola Cristian Si estás escuchando Este vídeo Mientras farmeas Farmealo bien Farmealo bien Es que Tengo un amigo Que se escucha Mis vídeos De fondo Como un podcast Mientras farmean El wow Y es como muy guarro Pero yo que sé Son viewers ¿No? Hola Cristian ¿Qué tal te encuentras Hoy? ¿Qué tal estás En este En este Gran maravilloso día? Ajá Aquí Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto No creo No creo que han faltado Guardo ¿Cuántas veces guarden El otro? Pues no No muchas menos O sea Por ahí ¿No? Ah vale Aquí hace falta La manivela Ojo Ojo que quizás Sí que es la misma La manivela De arriba Se usa dos veces Que me suena Que había otra Y solo se usaba La otra Pero no No sé yo Ajá Aquí hay una pelota El eje Eje Y esto se podía hacer Algo con él ¿No? No O sea Vale Hace falta Simplemente Le metías La otra Aquí no hay nadie La otra vez Aquí vino Barry Baras de pistola Más interesante Oye Estará en la zona De Si no Estará en la zona De la señora Esta Ah pues no No Estará en la zona Del otro El que se muere Enrico No te vayas No te vayas Chris ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Enrico Espera Vaya Alucinante Fantástico Si me encanta Esta escena De lo absurdísima Que es Pero ¿Ambrella? Pero si o si La de BSA Ambrella Está muerta ¿Dónde están Las plagas? Muerto Un solo disparo Hombre ¿Quién sería? Hombre ¿Por qué no corres? A ver quién es Un momento Tiene algo agarrado Manivela Adiós Enrico No me podrías decir En el último momento Wesker En vez de Ambrella Adiós Me acordaba Pero no No, no me acordaba Se ha levantado ¿O no? Ha hecho un ruido He made that noise Vale Pues ahora hay que ¿Hay que hay algo? Pensaba que eran Pensaba que eran gotas Ay no Paso No voy a cogerlas Matar a un hante con pistola Tiene que ser Un suplicio Un suplicio Es que no veo Para qué cogerlas Okidoki ¡Uy! Recordaba a los hunters Absurdísimamente Más malvados En el 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 Resident Evil Los monos Madre mía Cosa más horrible De 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 Los monos Madre mía Que aguanta Aguantaban Como un Hunter Los monos Aguantaban Como un Hunter Oh Eh Está aquí Anda Está cargado Una roca enorme Chris Chris Se me ocurre Que podías Pegarle Golpes Como idea Pégale Puñetazos A la roca Como vas a hacer Dentro de un par De juegos Pégale Puñetazos A la roca Chris No vuelve A salir Hasta No es verdad Sale en código Verónica Nada No digo nada No vuelve a salir Hasta el 5 Pero no sale En código Código Verónica Código Verónica Supongo que lo Jugaré Eh Pero ahora tenemos El lanzallamas Aquí estaba La araña Creo Si Ay Te voy a quemar Si no me Si no me matas Adiós El lanzallamas Da un poco de igual Gastarlo Porque total No Claro El problema Es que ahora Para abrir esta puerta Voy a tener que gastar balas O sea que hay un cuchillo táctico Pero no puedo llevarlo ¿Me compensa? Yo que sé Estamos en cuidado Aquí hay otra La leche Vámonos 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 Esto no hace nada Esto no hace nada No hace falta Y voy a llevar esto No, en el otro No, en el otro No, en el otro solo tienes el lanzallamas roto No tienes en ningún momento El lanzallamas activo Vale, aquí hay una roca Aquí hay una roca Ah, no Sí, vale Esa Esa de allí La roca La roca Vámonos Vámonos Ñe Ah O no Hubiera sido bastante fastidioso Morir aquí ¿Esto dónde ha abierto? ¿O no ha abierto nada? No ha abierto nada, ¿no? Ah, vale Y aquí había Algo Sí, sí Seguramente este era el put de este De levantar la Sí, esto Ah, vale Aquí hay que ponerlo Ahí Y ahora Hacemos así Vaya Ahora Que ahora, por cierto No hace falta volver a quitar la piedra Podemos hacer así directamente Esto no lo sabía yo Vamos a pasar sin pisar eso Que me dará la vuelta Y las tripas fuera Todo un desperdicio De vida Una más Vale Hay que sacarla Volver a meterla Y así repetidas veces Vaya Este puzzle estaba tan bien, ¿eh? La de DS me suena a un huevo Y bueno Lo siguiente que jugaré será Resident Evil 2 Ya seguro Pero Voy a ver Porque no Todavía no tengo mando Para poder grabarlo Y eso es un problema No tener mando Es un problema Porque tampoco tengo dinero Vale 50 euros el más Y hay demasiadas Cosas El kit médico Este Sí, yo que sé Un spray No veo la necesidad No veo la necesidad de hacer esto En vez de darte directamente el spray Pero bueno Yo que sé Ala, vámonos Toda esta parte Completada Ahora nos queda A ver si mal no recuerdo Ahora colocaremos el eje Bajará el señor Barry Bajaremos abajo No, Barry no Barry no Es Wesker aquí, creo Barry no sale En esta parte del juego Por lo tanto aquí realmente Cabe pensar que Wesker es el traidor Lo cual me hace pensar La escena contra Lisa Trevor Si está Wesker presente ¿Cómo va a ser? A lo mejor no me deja ni decidir ¿No? A lo mejor Porque con Wesker Tampoco ha habido momentos de Hum, creo que eres el traidor Realmente no ha habido Nada de eso Esto aquí Y esto aquí Y así vamos Así va bien Vamos a guardar Ahora sí Por si las moscas Vaya No, es verdad No funciona así Nunca ha funcionado así No sé por qué de pronto Con gel No sé si grabé 19 veces No me suena a nada 19 Tengo la pistola autodefensa Todavía Si hiciera falta La pistola autodefensa Debería ser un objeto activo O sea De estos que te pones en la Como en la granada O en el cuchillo El puñal Que lo tienes ahí Y si alguien te Aunque sea solo un zombie Si viene un zombie Pa Ya está Se acabó Pero es que tenerlo ahí Como un objeto Es que no sé Que creo que es un tiro De magnum solo Pero tampoco es que tenga Ningún tipo de valor Ocupando El problema es que Ocupa un hueco de inventario Si no tiene ningún valor Si no lo ocupara Pues ya está Ah no Que ya es verdad El orden Si es verdad El orden Te lo dice esta cosa Bueno a ver A ver Vamos a ver un momento Vamos a pensar 4, 2, 3, 1 Que no hace falta Hacer nada A lo mejor hay que ordenarlo Para que Para que funcione Pero si no 4, 2, 3, 1 Si A lo mejor es que Ni viene Wesker Ahora Claro es que Ni en ningún momento Te hacen pensar Para que Wesker Sea un traidor Barry aquí Si que te hace La guarrada Y lo ves hablando Con gente Y cosas Pero Vale Oh Espérate Claro Aquí está esto Pero no lo hemos Claro Hace falta la caja Hace falta la caja Para Para tumbar eso Y la caja La tiene La caja Está pasando Alisa Trevor Estamos bien Voy a coger Uno más de curación Creo La caja Está ahí Aquí no hay nada No Lisa Lisa Trevor Por A ver O no Ah Hola Esto lenta La toreas Como quieres La otra vez La otra vez Estaba aquí Como súper cagado Eh 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 Aquí se podía subir ¿No? Si Que quede algo Ay Buena Las de pistola No las quiero Pero las otras Si Jaja Y así Tú te quedas Ahí Allá que vas Caja Y Yop Adiós Que excavaban Aquí O sea Eso sí que creo Que no te lo dicen Los laboratorios Son subterráneos Por motivos Obvios Pero toda esta Parte de la mansión Que uso Tenía Porque en Resident Evil Cuatro Excavan Por Por las plagas Y todo esto Pero Hoy tengo ganas De jugar al cuatro Aún nos quedan Muchos para jugar al cuatro Pero Tengo ganitas Ay no Leche Me has confundido Maldito bicho Te había oído por el otro lado No me caben Eh Paso Ay dios Calla Callate la boca Nada Eso sí De aquí O sea Me podría ir Si quiero A Chris La gente Le trata Mejor Es por ser Un hombre Vale Micromachismo Micromachismo Y En realidad Resident Evil 0 Es súper feminista Bueno no Porque Billy Es más fuerte Y Rebecca Tiene menos vida Pero Rebecca Es más lista O sea que Se compensa ¿No? Estereotipos Oh no Ahora es funcional Lanza llamas Con munición infinita Hay creo que una pistola Con munición infinita El lanzacohetes Con munición infinita Y luego creo que hay otra Creo que hay otro arma En este juego Si te lo completas Con determinados Plazos de tiempo Que no he completado Ninguno Ni lo voy a hacer ¿Me suena? Que en la DS Si que lo conseguí Me suena que en la DS Si que tuve un objeto De munición infinita Sin O sea solo había uno Solo estaba el lanzallamas Sin trucos Vaya Porque también me lo pasé Con trucos Porque hay trucos Pero porque creo que En la DS Era como más fácil Pasárselo en En menos tiempo Ay Dios Que pesada eres La madre Te parió No pues tengo que pasar Por aquí O sea que Hola A ver No se como hacerlo Pero tengo que pasar Por aquí Te hago así Un buen giro Esto activa Para que se pueda Colgar esto Y ahora corremos Por aquí Ala Ay no se en que momento El lanzallamas Se convierte en una llave Y a esta gente Le parece correcto Pero bueno Que más da Ajá Esto está aquí Aquí había un objeto O algo Creo que la otra vez Tampoco lo encontré Se ve todo O sea se ve rojo Este sitio Pero no hay nada Hay muñecas Y hay cosas Pero no hay nada Que se pueda coger Pues nada tío Dejaremos este lúgubre lugar A ver A ver la cajita Que tiene un botón ¿No? Sí Tenemos el anillo Este ya lo tenemos O sea ya lo hemos leído En otra Un puñal Y bueno Me he dejado mil cosas Pero mientras no sea Ningún Mientras no me haya dejado nada Mientras no me haya dejado nada De relativo valor Vale Larguémonos De este antro Y ahora Ahora sí Podemos colocar Los dos anillos Eh pues Llevamos una hora Y veinte Aproximadamente Nos hemos pasado Todo esto Relativamente rápido Desde luego Podemos matar A Lisa Un momento Voy a coger Ya el Esto Vale Y Podría guardar Pero me la voy a jugar Como un valiente Luego me arrepentiré Un montón Estoy seguro De que te tendría Que haber guardado aquí Pero bueno Espero que no me maten Los cuervos Aquí había un zombie También Pero yo lo maté Ah no pues no Hola Míralo Contemplando el bello paisaje Estaba empanado El zombie Ah Pues Nos queda poco A ver Me la puedo jugar Y puedo intentar Terminarme el juego Pero Creo que me va a llevar Un buen rato ¿No? Hay que hacer Buah Es que si hay que hacer Todo el laboratorio El laboratorio puede ser Largo O sea Creo que a estas alturas En el otro gameplay Ya iba por el último vídeo Pero es que El laboratorio puede ser largo Vale Esto para mí Ahora hay que ir Al centro de la mansión A colocar esto Esto no lo abrí Creo A ver Lo podemos comprobar Pero creo que esto En esta puerta No lo abrí Ojalá la haya abierto ¡Ay, sí! La abrí Maravilloso Fantástico Tupendo Ah, claro Pero no he guardado Llevo sin guardar Un rato ya Antes de enfrentarme Con Lisa Trevor Guardo sí o sí ¿Cómo que no? Es que A lo mejor es que No habíamos Entrado aquí nunca Ahora Ahora Vale A Lisa no hace falta Dispararle En ningún momento Pero creo que aquí Había una caja O algo Máquina No había No hay un baúl Míralo Ahí está Hay un baúl Nada Pero entonces Lo podemos hacer todo Puedo Coger la cinta Mira, este va a ser mi proceso Coger la cinta Guardar Coger los dos libros Y ya está Nos vamos Contra Lisa Ahí está Ah, está abajo Y ahí está Y ya va Servirá para algo No Tú y tu habilidad Extrema De saber Cuando un objeto Sirve y no Como por ejemplo La llave Que das por hecho Que esto ya no sirve de nada Vale Eso, en teoría Lisa no hay que dispararle Basta con Esquivarla Y ir empujando Los objetos Los pesos Vaya Ya se nos ocupa Wesker Es Wesker El que viene ahora El Spirran Era Wesker Que poco me suena esto Será por las pocas veces Que he venido Una Ah, míralo Sí, sí Gachu Venga Venga Wesker A tope Adiós Ay, que no puedo pasar por aquí No me toques Amiga Ahora Que me dejes Atácale a él Que te está disparando Yo no te estoy haciendo nada Mada Era una niña O sea Bastante duro No te estoy haciendo esto Adiós Tú no tienes nada que decir al respecto Sí Te puedo decir que no hay nada más, ¿eh? Te lo puedo decir yo Lisa No sé qué Pa, 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 pa A Chris Dentro del lore A Chris Es que esto Le da completamente igual Chris Es inteligente Y no se para a leer En mitad de un apocalipsis zombie Sea inteligente Sea como Chris ¿El lobo? Sí Y el aguilucho Saca Pues me queda media hora Si fuera un speedrunner Lo conseguiría Pero A ver, la opción es hacer un vídeo más largo Pero Uff Dos horas y media de vídeo Va a ser bastante bruto, ¿no? Si paro se me queda un vídeo de hora y media Y en el siguiente vídeo será de Seguramente 45 minutos o así Porque tampoco es mucho más largo La batalla Pero si no Si no paro Se queda un vídeo muy largo Prefiero un vídeo muy largo La verdad Sé que en realidad es mal Pero Lo prefiero Luego está también la opción De que nada de esto se esté grabando Y todo esté yendo mal Que la opción existe No es algo descabellado Pero bueno Vale Aquí no hace falta nada Sí, bueno Puedo llevar un disco Por los loles Pero yo que sé Tampoco hace falta nada Seguimos gastando balas de escopeta Como un descosido Oye Buah Me molaría que te juntaras con el otro Pero no va a ocurrir Bueno No está mal Disquete No lo voy a coger aún Cerrado Vale, le he volado la cabeza a estos dos Así que ninguno va a resucitar En realidad la granada está Absurdamente rotísima Y en estos últimos momentos Me han dado un montonazo A ver Para empezar tú Vaya Bueno Me he hecho daño, eh No, y no Y no poco ¿Dónde estás? Aquí Hola Eh Caballero Vaya Ah, vale No hace falta apuntarle arriba Estaría apuntando arriba como un idiota Cuchillo No No Esto está cerrado Esta está abierta A ver Pues nada Esta está abierta El laboratorio no es muy grande En realidad creo que puedo hacerlo En el plazo de tiempo Requerido Uh Magnum Mira, como me la sé Es 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 John Ada, ¿no? Eh John Y Ada Toma What Ah, no es John ¿No? Lo cambiaron A lo mejor es John Y Y Cel La 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 célula Seguro Ahora es la otra No fastidies Que no es John, tío Ostras, que asco ¿Cómo salgo? What Amigo Quiero salir Déjame salir Ah, vale Ay, pues no es John Ada Eh, no Esto es el virus Es que rabia No es John Ada O sea, ya veas como luego será algo así Pero no No me acuerdo exactamente En la DS es John Ada Seguro Aunque no será John A lo mejor Se llama de otra forma Pues que rabia, tío Ay, no se llama John Sorpresivamente No se llama John John, me mentiste Nunca me dijiste tu nombre verdadero Di tu nombre Será Robert o algo así, seguro Algo, algo de ese, algo de ese palo será Todo esto Todo esto es para, es que todo esto es para la cel Que es la célula Pero esa ya contra la señal ya la tengo Eh, ves, Ada John John, Ada What A lo mejor tenías que saberlo sí o sí A lo mejor tenías que leerlo para que funcionara Uy, yo creía que no Yo creía que los, los, el Spirran Creo que no pasó por aquí, eh Creo que directamente abrió todas las puertas John Ada ¿Ves cómo era John Ada? Y el otro es, el otro es Cell C-E-L-L H-I-J Creo que le estaba dando a la otra, eh Buena Y aquí está él Bien Maravilloso Pues ya está Todo abierto Ah, pues no Ah, pues no Estas dos sería que no Eh, ah, ah Pi, pi, pi Pi, 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 pi Vale, es de Magnum Cinta Oh, la película Vale Pero aquí había creo que un Si no, una Vale, ahí está Que por cierto Esto en la versión de Gamecube Esto era una Gamecube No ¿Sí? ¿Era una Gamecube? No me acuerdo Creo que sí Vale Vale Tú estás muerto Pues que luego vas a volver como Crimson Bueno Bueno Ya me enfrentaré a ti Cuando sea el momento Eh, nada Hay una Guardar Da igual Ahora para arriba Usar la cinta Si no Ahora arriba Usar la cinta Que ahí está la contraseña También Que también esa creo que si te la sabes Esa El chico la puso Directamente Te puedes saltar Todo esto Todo esto Hay un montón de cosas que te puedes saltar Pues se sabe las contraseñas de memoria Pues aquí pones la Es que claro Me falta el Me falta el Filtro rojo Filtro rojo Algo así Disco mo Esto aquí Eso son balas Creo Si Esto va aquí 8462 Ah, está directamente 8462 8462 Ah, ya han puesto Aquí está directamente El filtro rojo Si, en el otro Si, en el otro estaba Lo del filtro ese rojo Claro que no No lo habíamos visto Así que Bien Llave Y podemos poner la película De De Kenneth Que da igual Porque es Solo es la película de Kenneth Pobre Kenneth La leche Y este era el disquete No, no me lo puedo llevar No me lo puedo llevar Pero Puedo hacer así A todo esto que hemos Cogido la llave electrónica ¿No? Vale Ahí está el otro disco Por cierto ¡Qué susto! Pensaba que no era yo El de los pasos Pensaba que había alguien más Conmigo Aquí Vale Aquí es La he tirado, ¿no? Supongo Ah, no Porque, claro También se usa en la otra En la de al lado De hecho, vamos a ir ya Y así nos la quitamos de encima Aquí creo que también Podemos dejar un disquete Aquí un disquete Me estoy quedando Sin balas de escopeta Pero O sea, estoy bastante frío Que esto requieren dos Y eso no es ninguna broma Estos no se pueden abrir Nada Esto es solo para par Oh Bueno, pues nada Tú subes y yo bajo Oh Granada Y ahí vas Maravilloso Eh, nada más Aquí, ¿no? Sí Aún queda algo Nada Aquí quedaba algo, creo Pasando esto Ah, vale Empujando esto Ahora Las buenas balas Vamos siempre como al límite de balas Pero Pero oye, vamos bien Sí, creo que me lo podré pasar O sea, no en media hora seguro Me quedan ahora mismo Veinte minutos Veinte minutos Para que llega acá Cumpla dos horas Aproximadamente Eh Vale Por aquí Cerrada Aquí está la zona de guardado Y todo eso Aquí está la última La última zona de descanso Del mundo Balas Balas Madre mía Pues no me están dando de magnum Mandó un montón, creo Ah, es verdad Esta es la máquina No la había visto Toma ya Eh, vale No, otra vez ¿Por qué me ha dado ahora por hacerlo así? Vale Vamos a primero No Vamos primero a recoger El último disco Como que me queda Y luego terminamos ya Eh, lo recordaba más Más lento todo esto Pero bueno Aún nos queda la parte complicada Que es la de Todos los Bichos estos Que hay que limpiar esa zona entera Antes de coger lo del combustible Ahí Buah, tengo hambre No he almorzado Iba a ser la una Empiezo a las once No he almorzado Va a ser la una Ya me dirás Ay, tengo también que terminar El trabajo ajedrez Que no lo termino O Mañana lo termino Lo prometo I swear Buah, pues me lo he pasado genial Con Resident Evil Es una obra de arte este juego Uno de los mayores referentes de la historia Y Una obra de arte La gente dice que el 2 es mejor No lo sé No he jugado al 2 Lo tendré que juzgar Y cuando lo compare Lo compararé obviamente Con el primer Resident Evil Con el de ADS Que jugué No con el No con este Vaya Que al fin y al cabo Este juego lo único que hace Es mejorarlo todo O sea No empeora nada La sensación de terror De hecho me parece Incluso mejor lograda En este juego A mí personalmente No sé Aún así Es que cuando jugué El otro era un niño Y no sé Era como horrible Jugar Ahora Resident Evil El momento En que te aparece el Hunter Es No sé dónde estoy yendo He dado Una vuelta muy estúpida Vale A ver Un momento Vale Aquí es el combustible Vale Ah vale Vale No sabía Vale Me ha dado la cápsula Ven aquí Venga Gamberro Hay que matarlos a todos No puede haber excepción alguna Ah el speedrunner También hacía que por cada Que por cada X pasos Sin correr Podías correr Un par de pasos Pero no me la voy a jugar Mientras cargas la nitrolicerina Mientras De hecho ¿Cómo se hacía para andar? Sí Con el Con la cruzada Receta esta de mierda Una granada Qué lástima Que ya no valgan de nada Ya podrían estos enemigos También comerse Granadas o algo Me vendría genial Ya no valen de nada Las granadas ¿Qué queda? Va el combustible Cierto Oh no Que no había recargado Error No no Eh Le hemos puesto una granada Sí sí Pues mira Sí Sí que hay Sí que hay animaciones Es de Toma Te la comiste Queda una pero Se ha quedado colgando Y chorreando Qué guay Ha molado Estamos en cuidado Venga Me sobra Vale Pues ya está Podemos ir a Recargar el combustible Pasarlo mal con el combustible Pasarlo muy mal Vaya Unas balas 14 balas A ver en realidad El combustible Eso hay que llevarlo Hasta la primera sala Con que la primera Este limpia No pasa nada Las otras dan igual Con que esta sala Este limpia Hasta aquí Puedo hacer este camino Sin Sin correr y sin morir Voy a guardar antes Seguro Porque no me fío una mierda De lo de la dinamita Nitroliferina Mira se me ocurre Que como va a haber Un crimson head Igualmente Voy a poner aquí A dejar objetos Podemos probar Por primera vez Cómo se usa La pistola de autodefensa A ver Vale Vale Esto aquí Y Vamos a por la nitroliferina No La pistola de defensa Es para matar al crimson head De dentro Ay mira que monada Que mono es Chris Cree que juega A los soldaditos Ay que monada Ay 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 Que bonito Es super mono Mírala Que pequeñita Aquí es Eh podemos liberar a Jill Ahora vamos Ahora vamos Bueno no De hecho hay que ir ya Si no Tú arriba Ja Easy pisi Hay que ir ahora Si no vamos a ir Con la dinamita cargada Y eso es bastante mal Los interruptores En realidad también Si vas a hacer Si vas a hacer El final malo El speedrun es mucho más rápido Porque todo esto Te lo quitas de encima Y no tienes que ir a por Ningún disco Món Ni nada de esto El final bueno Lo único que requiere Es esto Que hagas todo esto Que bien La pistola de autodefensa Ha sido maravillosa Jill Chris Jill Chris Wesker es la Lo sé No puedo abrirlo Esto es lo que te voy a volver Ok Por la imagen En la que sale Umbrella Porque no has tenido Ninguna otra pista De que De que Wesker sea el traidor La imagen en la que sale Con Umbrella Y el hecho de que no hay Nadie más Aparte de De Rebecca Wesker Y tú En toda la En toda la mansión No está Barry Esta vez Resident Evil De chungue mode Jill es la traidora Jill mató a Enrico Enrico es el traidor Se suicidó a sí mismo Qué leches estoy haciendo Estoy imbécil Ay Pierdo demasiado tiempo Con todo esto Si no hubiera Hubiera ido Iba muy bien de tiempo Yo creo que voy a terminar Ahí cuarto En 20 minutos Sí Me parece una buena aproximación Tiendo en cuenta Que hay que salvar A Salvar a esta Hacer todo esto He guardado la partida Espero que sí Porque si no Me voy a Comer los mocos Bien Parece que este combustible Está compuesto Principalmente Con nitroglicerina Si corres con él Podría producirse Una explosión También si disparas Amigo Vale Esto es un verdadero problema No hace falta esa tinta Si disparas igual También revienta todo Por eso tiene que estar El camino Completamente limpio Ya digo El speedrunner Hace dos pasos Y se para Dos pasos Y se para Dos pasos Y se para Y entonces En teoría funciona Pero no me fío Una mierda Porque no soy Speedrunner Y no tengo ganas De hacerlo Ahora La otra vez Canté una canción Con Jill Fue una buena canción La 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 Que miedo Tengo Estoy pasándolo mal Una canción La nitroglicerina La nitroglicerina Es chunga Niños No juguéis Con ella La otra canción Era mejor Porque realmente Ahí tenía miedo Aquí ya me da Un poco de igual Porque Tampoco voy a fallar Imagina a Chris Ahí diciendo Bueno Despacito Si fuera Si editara Vídeos Aquí pondría La canción Despacito Despacito Dos Mejor Ya Venga Ahí estamos Ahora Con mucho cuidado Hombre No sé Yo qué decirte Amigo Bien Luego Cogeré Y hace más cosas Creo que me dará Espacio de tiempo ¿No? Antes de ir Al Tyrant Qué silencio De pronto La leche Maravilloso ¿O no? Mecanismo Autodestrucción Dale Dale Y corre ¿Me da para guardar Y todo esto? ¿Me arriesgo A pegarme Contra el Contra el Tyrant Con estas balas De escopeta? Porque ya no me quedan Casi Puedo ir Hombre Ahora sí que puedo Coger en plan Escopeta Y magnum Las dos Llevar Los dos Tipos de munición Intentar Primordialmente Gastar la escopeta La gasto del todo Vale Me la voy a jugar Llevando solo una Decuración En vez de dos Pero como luego Volveremos Tampoco creo Que me vaya A quitar Tanta vida El Tyrant Pero vaya Por si acaso Es que quiero Llevar un hueco libre Si o si Por si cualquier cosa Tendría que activar El interruptor De la derecha Bueno hombre Yo que sé Que se Rebeca Rebeca Está chachi Te voy a hacer En el jardín Eso fue hace Un medio Ahora Finalmente Me acercé Bueno Estoy feliz Que estés Ensenca No más Tienes Stay Conmigo ¡Eso es mi plan, señor! ¿Dos? ¡Maravilloso! Y yo con miedo de quedarme sin Vamos a reventar a ese Tyrant Wesker Así que has venido Chris, me hace orgullo Pero, por supuesto, eres uno de mis hombres Gracias ¡Vaya! ¿Desde cuándo, Wesker? Estoy miedo de que no sé de lo que estás hablando ¿Desde cuándo te han sacado un pagamento? Creo que estás un poco confuso Siempre he estado con un umbrella Y las estrellas eran un umbrellas No, más, mis pequeños pequeños ¿Perdón? 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 No creo que no te vas a morir todavía Tengo algo de interés para ti ¿Qué? No puede ser ¿He perdido a Rebecca? Ostras, pues no es el final bueno Algo he hecho mal Ay, ¿he perdido a Rebecca? ¿Qué me comentas? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿A sangre fría? ¡Madre mía! ¡Pero si le ha pegado un... ¡Ay, va! ¡Qué fuerte! ¡Qué mal! ¿Qué he hecho mal? ¿Qué tendría que haber hecho? Decirle que se quedara A lo mejor tenía que decirle que se quedara A lo mejor le podía decir a ella ¡Quédate aquí! ¡Ostras, qué rabia! La forma de vida última ¡Tirante! ¡Wesker! ¡Te has become senile! ¡Chris! Nunca entiendes ¡Es magnífico! Hombre, no soy yo ¡Rebecca está muerta, tío! ¿Qué dices? O sea, a Barry le pegan y tal Pero nunca le disparan A sangre fría ¡Es que le ha pegado un tiro! ¡Vamos! ¡Vamos! Es complicado esto, eh ¡Adiós! Eh, eh, eh Virus G De Birkin ¡No puede ser! ¿En serio ha muerto? No me lo creo Está viva, ¿verdad? Ah, está viva, está viva ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Qué susto! ¡Me he pegado leche! ¡Es una buena cosa que estés usando tu vestido de cero ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡No hay nada más para nosotros hacer aquí! ¡Vamos a moverme! ¡Ja, ja, ja! ¡Llamar a un traje de vaquero! O sea, que lo es con antibalas A lo mejor no es muy correcto Pero... ¡Hombre! ¡Sale con antibalas! ¡Dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! Eh, hay que... ¡Liberar! ¡Activar esto, no! ¡Sale con antibalas! ¡Va vestido de vaquera! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, Teren, Wesker! ¡Me ha pegado el... ¡El Tyrant! ¡Una vez! Así que me... Me cogeré otra... Otro objeto de estos Creo que podría dejar la escopeta, eh No, creo que no la... No la necesitaré Para... Para matar al Tyrant Solo con Magnum creo que... Podría Tengo bastantes balas ¡Amoros! ¡Más! ¡Más! ¿Qué haces!? ¿Es bueno? ¿En Aguemos un filo en el labo? Papalmente hay mucho virus de Tyrantes aquí ¡Nos deberíamos de derribar todo el lugar! ¡Visto! ¡ El show debe ir a seguir! ¡El show debe iremos! ¡Jare lo de ti, Rebekah! ¡Esté en ello! ¡Esté en ello! ¡Kareme el sistema de des cumplimiento que encontré hace poco tiempo! No parece que estamos fuera de esto todavía. Te veré en el exterior. En el exterior. A ver, vamos a hacer balance de munición y a partir de ahí calculamos. ¡Ah, sí! ¡Que tengo 11 más! ¡Ah, buenísima! Pues ya está. ¿11 más? Pues nada. Te quedas aquí. O sea, mira eso. 35. Yo creo que es más que suficiente, pero bueno. Por si acaso voy a llevármela, pero solo a la escopeta. O sea, sin... Sin... Sin las balas. Vamos a recargar. Vamos, pero para gastar... Para gastar... 35... 41 balas de magnum y no... Y no matar al Tyran, muy mal tiene que ir las cosas. Si no me llevo el hueco... Si no me llevo la munición es porque... Necesitamos un hueco de... De inventario. Ya lo he dicho antes. Vale, liberamos a Jill... Y... Y al ascensor. Voy. De-activando y abriendo todas las cerraduras. Fuck! No me acordaba. Ah! No sois mi problema. Qué susto, me he pegado O sea, el traje original de Rebeca sí que tiene algo muy parecido a un chaleco antibalas Pero es que ahí va a pecho, literalmente Le cubría una... Una chaqueteja de cuero Ni una Rebequita No se protege ni el frío Lo he pasado mal por ella Eres libre, Jill Jill, sorry que te he esperado Sabía que te hubieras venido ¿Qué harías sin mí? En la sala de Jill había como algo también, pero da igual Va completamente igual Vámonos Jill, quieres una escopeta Que luego... Yo tendría una compañera Se... Seba? ¿Cómo se llamaba la del Resident Evil 5? Era Seba o algo así Seba a lo... Seba a lo mar Me suena Que molaba un montón lo de poder Ir interca... Todo el sistema del compañero Molaba allí bastante Lo de ir dándole munición Ir dándole cosas Básicamente tenías nueve slots de inventario Porque le podías dar a ella cosas Adiós, plantas La voz de la mujer está molando No hace falta guardar No creo que me vaya a matar Ahora se me muere Rebeca Tenía que ir a por ella Vaya Cuántas cosas Voy a curarme Para estar al completo, pero... Que da igual, ¿sabes? Realmente está como muy fácil en realidad Te dan un montón de balas Esto es Crab Están poniendo un funeral Esta es mi última chance Si hay alguien vivo Dime un signo Repito Esta es tu última chance ¿Vale? ¿Vale? ¿La has visto a Rebeca? No la quiero perder ahora Sería un problema bastante grande Esto era el fusible Esto es Lo que necesitas para usar aquí Para que mínimo tengas un hueco en el inventario Hola No, ese No, ese No, vaya Tontas No os tenéis que encargar de ellas He estado huyendo de monstruos todo el juego No es momento ahora para no hacerlo Tres minutos Como mínimo Como máximo O no, a lo mejor me matan Se me acaba el tiempo Chaca ¡Cris! ¿Estás bien? Sí ¡Ah! ¡Ostras! ¡Qué capul! ¡Qué capuana me ha pegado! Estamos bien ¡No, no, no! ¡Ah, no, no, no! Rebeca, por favor ¿Qué hago? No puedo hacer nada ¡Ah, he tirado una granada! ¡Ay, qué buena! ¡Buenísima es! ¡Se tira una granada! Ahí está Voy ¡Buenoslo! ¡Aquí sea! ¡Buenoslo! ¡Buenoslo! Espera Necesito contacto visual Y también Necesito que no estés delante, Rebeca ¡Adiós! Y ya está Juego completado ¿Lo has bloqueado? La primera vez de Chris ¿Lo has bloqueado? Tenía que ser Chris No me da un logro Por completarlo con los dos ¡Adiós! Explosión más falsa Me vuelvo a acordar ahora ¿Cuántos episodios nos ha llevado? ¿Tres entonces? ¿Y Barry? ¿Qué ha pasado con Barry? ¡Barry no existe! ¡Barry no existe en este juego! Bueno, Rebeca no existe en el otro ¡Yupi! Se acabó ¡Hala! Próximamente más en Resident Evil 2 Hasta entonces se acabó Hoy va 5 horas Un minuto Me cago en la leche No me lo creo Por 2 minutos No me hago el ¡Ay, Dios! No me lo creo Por 2 minutos No me saco la ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! ¡Ay, qué tonto soy! Por 2 minutos Chris tiene un nuevo traje Tienes un traje en el armario Vale Por 2 minutos No me he pasado el ¡Mi madre! Por 2 minutos No me lo creo Por 2 minutos No me he conseguido Algo Era la Creo que la pistola de munición infinita Bueno Pues ya está Aquí lo dejamos Un saludo a todos Y próximamente Resident Evil 2 Y después Resident Evil 2 Remake Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!